Hola a todos, soy Neotau y aquí estamos en el cuarto episodio de Heavy Rain. Nos habíamos quedado justo cuando el niño nos pedía el osito de peluche para irse a dormir, así que vamos a ir a buscarlo a ver si lo encontramos. Lástima, Sauna. Hora de dormir. Oh no, papá. Por favor, necesito mi osito. Vale, echaré un vistazo a ver si lo puede. Aquí nos habíamos quedado. A ver. No creo que esté en el baño. A ver si estaba por aquí. Ahí no se ve la cocina. Por aquí. Míralo, aquí está. Vaya, que oso más feo. Vamos para allá. A ver. El niño ya tenemos el osito. Muy bien, a ver. Ya tengo el osito, chaval. De nada, chaval. Buenas noches, Sauna. Buenas noches. A ver, se supone que ya hemos pasado la parte coñazo de la historia. Ahora empezará lo bueno, supongo. ¿Por qué estás tan triste? ¿Por qué estás tan triste? Creo que necesito algo de tiempo. Para que las cosas vuelvan a ser como eran. A ver si han pasado años ya, ¿no? ¿Sabes qué le pasó a Jason no fue culpatura? Buenas noches, Sauna. Buenas noches, Sauna. Buen padre ahí. Como le mima. Ahí estamos Era lo que hacíamos nosotros Ir a dormir ¿Qué le pasa? ¿Se ha drogado? Qué mala cara tiene Hala, ¿qué hace ahí, en medio de la ciudad ya? Tiene que estar flipando el tío ¿Qué es eso? Era papel, era una figurita de papel Sí, es un gato Un gato de papel, origami Bueno, según he leído en las instrucciones del juego Hay un asesino de niños Que se llama el asesino del origami Y de eso va la historia de este juego, supongo El asesino del origami Pasamos este tío Mordito Ah, hay que desembolsar aquí Tercera planta La última a la izquierda Ok, hay yo Vale, última a la izquierda Esta, la última a la izquierda Loren Winter Lo siento, solo recibo a clientes con cita Ay, mierda No me lo esperaba Son 50 dólares No beso ni hago cosas raras Por mí, vale Prostituta Ah, si sujeto a la puerta Yo creo que había sido peor Porque habría parecido que la quiero como Forzar o algo así Pon el dinero sobre la mesa Son exactamente 10 minutos Suena la alarma y se acabó ¿Entendido? Joder, 50 pavos 10 minutos Qué carera Deberías quitarte la ropa No tenemos todo el día En realidad no soy un cliente Ah, mierda Un poli Debería haberlo sabido ¿Qué quieres? ¿Un regalito? ¿Es eso? Me llamo Scott Selby Soy investigador privado Las familias de las víctimas Del asesino del origami Me han pedido que investigue Solo he venido a hacerte Unas preguntas sobre Johnny Ya le he dicho a la policía Todo lo que sé No tengo nada que añadir Déjame en paz Convencer El asesino merodea a sus anchas Mientras hablamos Volverá a matar Si no le arrestan Mi Johnny está muerto Así que qué más Anda, está la madre De uno de los niños Lo entiendo, Loren Sé por lo que estás pasando ¿Ah, sí? ¿Sabes qué se siente Al encontrar el cuerpo De tu hijo En un descampado? Lo siento Pero creo que no tienes Ni idea De por lo que estoy pasando Señor Selby A ver Como ver Comprar Si no encontramos Al asesino Habrá más madres Que descubran El cuerpo de su hijo En un descampado Pero tienes Tienes razón ¿Qué más da? Ya no es tu problema ¿Cierto? Ah, el ha hecho Sentirse culpable Eh, tío Venga, hay que ir A consolarla un poco ¿Qué quieres saber? Eso es Cuéntanos cosas A ver Sospechoso Eh Háblame de Johnny ¿Qué tipo de niño era? Johnny era un chico muy bueno A veces Se peleaba con otros niños Que me llamaban Ya sabes Puta A su manera Creo que entendía Lo que pasaba ¿Johnny vivía contigo? Sí Por supuesto Me aseguré De que nunca Conociese A ninguno De mis clientes Yo quería Dejarlo ¿Sabes? Pero necesitábamos El dinero Quería ganarlo Bastante Para poder salir De aquí Eh Sospechoso Sospechaste de alguien Tras su desaparición Conozco muchos personajes Sospechosos en mi trabajo Normal Desde luego Al principio Lo pensé Pero no parecía Tener sentido No creo que ninguno De mis clientes Pudiese hacer eso A mi Johnny Y los otros niños Es que me queda El padre de Johnny Y desaparecido Bien al padre Háblame del padre de Johnny Un perdedor sin trabajo Al que le gustaba Pegarme después de beber Joder Se fue el día Que Johnny desapareció Cobarde Me alegro que se fuera Ahí no le he preguntado Lo último Se acabó el tiempo Señor Shelby Espero que hayas obtenido Lo que buscabas Ahora sal de aquí Que borde Yo que quiero coger A la asesina de su hijo Bueno podemos Hacer algo Robar Pillar la pasta Si recuerdas algo El más mínimo detalle Llámame Bueno yo quería la pasta Pero bueno ¿Qué se le va a hacer? A ver A ver Seguro que hay que hacer algo Que me voy a ahogar Corre busca Medicina Uff Ah R1 Vamos a darle caña No jodas Es el tío Que le pegaba A ver Vamos a tener que dar la caña A este pibe ¿O qué? Pues no parece Ya que hago Vamos Te voy a dar la del pulpo Chaval Toma Vas a pillar hasta en el carnet de entidad Gilipollas Vamos No puedes conmigo Soy el amo Toma Vamos Joder Este tío es un amo Para lo gordito que está Me hago al cabrón Toma Toma Vamos No puedes conmigo Vamos Vamos Macho Le has dado una paliza Tiene que caer ya Hola Hola, hola Que le mato Casi fallo Casi fallo ahí Joder Si que está durando la pelea esta Vamos Le he dado bien Volveremos a vernos Capullo Pero este lo ha pasado mal Estaba ahí con el asma ¿Estás bien? Mejor que él Supongo Que bien ¿Quién es? Un ex cliente Que cree que es mi dueño Se estaba poniendo violento Le dije que no quería volver a verle Deberías tener cuidado Seguramente volverá Esperemos que no la mate Señor Shelby Sí Gracias Vamos La primera pelea He salido airoso Sin un solo golpeo Bueno Unos cuantos Pero no porque yo ya fallo ¿Eh? Pero el tío va jorobado Pobrecillo El otro está a todo cuadrado A ver ¿Qué es esto? Seguro que son crimen De esos Del origami Uy Me tiembla el pulso Este pibe ¿Qué es eso? Eso es droga Eso es droja Bueno chicos Pues antes de empezar La historia de este tío Que se pone interesante Voy a dejarlo aquí Así que nada Espero que os haya gustado Votad Comentad Y nos vemos en el siguiente Un saludo Hasta luego